A ver, a qué hora estamos en este instante, es a las 22.56 horas de hoy día, 29 de octubre, una cervecita, buenas noches, ¿están de turno? ¿Están de turno? ¿No es de turno? ¿Qué dices? ¿Te ignoran, Télez? ¿Te ignoran, Télez? Ahí está tu botella. ¿Cómo se llama usted? Identifíquese, por favor. Allá es tu vas. ¿Cómo se llama usted? Identifíquese. Está mal de la cabeza. Identifíquese quién es usted.